Muy buenas noches a todos, mi nombre es Samia Baerga, Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio Autónomo de Caguas. Agradezco mucho a todas las personas que se han conectado en la noche de hoy para participar de este taller muy importante en momentos de crisis. Primero que nada quiero darle las gracias y saludos a nombre de nuestro alcalde William Miranda Torres, quien ha puesto mucho empeño en que podamos continuar dando talleres virtuales que sirven de una herramienta muy poderosa para los empresarios existentes y nuevos, tanto de nuestra ciudad como de Puerto Rico. Así que a nombre de él un saludo muy especial, sobre todo para ti Rubén, a nombre de nuestro alcalde un saludo y también pues las gracias de que estés aquí con nosotros y que estés dando de tu tiempo para brindarle las herramientas a las personas de Puerto Rico para que podamos continuar creciendo nuestros negocios y podamos identificar fuentes de financiamiento para crecer los mismos. Así que a todos quiero darle las gracias porque esta noche contamos con un invitado de lujo que es el señor Rubén Huerta, quien tiene mucha experiencia en lo que es la banca, financiamiento, lo que es Real Estate, así que es un honor para nosotros poder contar con él. Mientras estoy aquí hablando Rubén, te estoy pasando la pantalla para que puedas dar inicio a tu presentación y ya estamos listos si la puedes ir subiendo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por la oportunidad que ustedes mismos se regalan para crecer y para echarlo hacia adelante en los negocios y en la vida. Lo que vamos a estar hablando esta noche es un tema sumamente importante porque muchas veces hablamos mucho de que Puerto Rico echa hacia adelante, queremos crecer, queremos abundar, pero entonces qué cosa yo estoy haciendo en realidad que no solamente me ayuda a mí, mi familia y mi comunidad, sino a Puerto Rico en general a echar hacia adelante. Y ahí es que estamos en el tema que vamos a atender esta noche. Quería compartir con ustedes esta noticia que salió el 4 de septiembre del 2020 que lee cierre y fusión de bancos provocan problemas de acceso a capital. Y cuando bajamos a leer más sobre el detalle nos indica que el problema de la poca capacidad prestataria comercial, en otras palabras, que no hay tantos fondos para préstamos comerciales, representa una dificultad para el crecimiento de nuevas empresas y también la expansión de aquellas que están extendidas. Pero ¿qué ocurre? Muchas de las cosas que en verdad ocurren más allá de ese tema es que la mayoría de las personas no están muy claros con respecto a qué hace falta para que yo pueda conseguir un financiamiento responsable y exitoso. Yo le digo mucho a la gente, por ejemplo, si usted va a Baskin Robbins, sería razonable pensar que ellos no le quieren vender un mantecado y me dicen claro que no. Eso es lo que Baskin Robbins vende, mantecados. Muy bien. Si yo voy a una tienda de zapatos, sería razonable y lógico decir o pensar que ellos no me quieren vender un par de zapatos. Pues tampoco. No es razonable y no es lógico porque es una tienda de zapatos. Eso es lo que ellos venden. Por lo tanto, cuando yo escucho de la gente con frecuencia, a veces de manera semanal, que me dicen es que el banco no me quiere prestar dinero o el banco no me quiere dar dinero. Eso es igual de ilógico que los dos ejemplos anteriores porque el negocio del banco es prestar dinero. Y no es que no le quiera prestar dinero. Es que muchas veces la persona, el comerciante, el inversionista no conoce exactamente qué es lo que necesita hacer para que entonces hacer un préstamo comercial que es mucho más riesgoso que vender un mantecado o un par de zapatos sea exitoso. Yo les garantizo a ustedes que cuando terminemos esta noche, usted va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer y cómo prepararse para que ese financiamiento comercial al cual usted aspira, ya sea ahora o en el futuro, sea sumamente exitoso de una manera responsable. Utilizamos esta transparencia. Algunos recordarán esa película The Good, The Bad and The Ugly, El Bueno, El Malo y El Feo, con Clint Eastwood de muchos años atrás. Pues esta noche vamos a hablar de eso. Vamos a hablar lo bueno, lo malo y lo feo para que entendamos claramente dónde es que nosotros tenemos la oportunidad de crecer y obtener esos fondos que sí queremos. La Biblia nos dice en Juan 8.32 que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy aprenderemos la verdad sobre el financiamiento comercial. Muchas veces ocurre que existe un negocio y el comerciante está jugando en ese negocio, por decirlo así, con unas reglas, por decirlo, del juego de checkers. Y el banco, con el banco, con el mismo negocio, está jugando el juego de ajedrez. Fíjense que el tablero donde se juega, entiéndase el negocio, por eso y lo malo, es el mismo. Pero la mentalidad que tiene el juego de ajedrez y la mentalidad que tiene el juego de checkers son dos mentalidades muy diferentes. Y lo que yo aspiro esta noche es a crear una congruencia para que podamos entender exactamente qué juego estamos jugando. Si es checkers, todos juegan checkers. Si es ajedrez, todos juegan ajedrez. Y lo primero que tengo que decirles es que 100% de las personas, de los comerciantes, de los inversionistas, pueden conseguir financiamiento comercial en cualquier mercado. Ah, pero lo que tengo que aclararles es que tal vez eso no sea hoy, porque tal vez usted o su negocio no estén preparados de la manera que hace falta para que ese financiamiento lo pueda conseguir hoy. Pero no es que no sea posible. Es que hay que hacer unas correcciones, modificaciones, alteraciones, ajustes, o a su negocio, o a las finanzas de su negocio. Y nuevamente, esto lo vamos a estar hablando hoy en detalle. La desorganización, sin duda alguna, es el problema principal que tienen las personas que solicitan algún tipo de financiamiento. Así como podemos apreciar en esta transparencia que hay muchos archivos viejos, abandonados, robos, sucios, las finanzas desde el punto de vista del banco y la documentación y la organización de los negocios, en muchas ocasiones, luce igual. Y eso es preocupante. El proceso de financiamiento lo vamos a explicar aquí brevemente y el resto de la presentación va a ser entrar en detalle en este proceso. Lo primero que se hace es orientar a una persona, particularmente con la expectativa, qué debe esperar. Para nosotros es sumamente importante en Preferred Commercial que la gente entienda qué es lo que va a ocurrir para que no sea sorpresa. Los préstamos comerciales, por el momento, exigen que la persona sea residente en Puerto Rico. Les menciono esto porque hay muchos puertorriqueños fuera de Puerto Rico que quiere comprar propiedades, inversiones o negocios en Puerto Rico para cuando se retiren ya tener algo, pero van a permanecer residiendo en los Estados Unidos. Y por el momento, eso no lo hemos podido conseguir. Una vez se orienta a la persona con todos los detalles, eso es uno que es muy importante, hay muchos más, vamos al proceso de viabilidad. En el campo de bienes raíces residenciales se llama la precualificación. En comercial no existe tal cosa como una precualificación. Existe una viabilidad. Esa viabilidad incorpora dos cosas. No únicamente la persona que está comprando o adquiriendo un préstamo, sino también la propiedad. La viabilidad se hace con los estados financieros, las planillas contributivas, los estados bancarios y el reporte de crédito, el cual vamos a incorporar y vamos a hablar en más detalle brevemente. Si resulta que esa transacción de la cual estamos hablando es viable, no se puede ser viable, entonces vamos a solicitar documentos adicionales, más bien administrativos, patente, permiso de uso, factura de luz y agua que refleje la dirección de la propiedad, seguro social, estatutos de la corporación y así por el estilo. Son documentos que todo el mundo debe tener si tiene una corporación. Lo que ocurre nuevamente es que la mayoría de las personas no los tienen organizados en un solo sitio. Y esto puede tomar un poco de tiempo. Luego que identificamos todos los documentos y tenemos todo preparado, tenemos que preparar un paquete de financiamiento. Ese paquete incorpora toda la información que se ha solicitado para entonces salir a buscar quién es la persona, entiéndase banco, cooperativa, institución financiera, persona privada, interesada en invertir en ese caso en particular. Es importante entender que el banco hipotecario no presta directamente, o sea, no es un direct lender. Lo que es es un intermediario entre la persona o institución que tiene los fondos y la persona que está solicitando. Y hay que buscar por nicho. Vamos a suponer que la persona tiene una panadería. Pues hay instituciones financieras a quienes les encantan las panaderías. Hay otras que no le gustan. Pues tenemos que identificar a cuál le gustan las panaderías si usted tiene una panadería. Vamos a suponer que usted es un doctor y tiene una oficina médica. Hay instituciones financieras a quienes les encanta hacerle préstamos a negocios que tienen que ver con la medicina. Hay otros que no quieren tener ese negocio. Por lo tanto, parte de nuestro peritaje está en identificar cuáles instituciones financieras aceptan cuáles nichos. Y una vez se identifica eso y lo aprueban, entonces esa institución en particular asigna a su tasador en particular para que se corroboren y validen los valores que se hablaron desde el principio. Y si eso permanece igual que los valores, más o menos lo que se dijo al principio, pasamos al cierre. Y el cierre, pues es simplemente la culminación de la transacción, es firmar papeles y demás. Sin embargo, importante entender que aún si una corporación está comprando una propiedad, en Puerto Rico se exige que alguien, una persona natural, sea un garantizador en carácter personal. Termina el cierre y no termina ahí la transacción. En los préstamos comerciales, una vez al año, hay que hacer lo que se llama revisar los covenants, los acuerdos. Y lo mismo que se le solicitó para cualificarlo usted o determinar la viabilidad, es probable que se le solicite una vez al año para cerciorarse de que la institución o el negocio o la persona o el inversionista todavía cualifica de manera adecuada para seguir con el financiamiento. Y esto es lo que se llama covenants y ocurre una vez al año. Puede ser que pasen un par de años y no se lo soliciten, pero tiene que estar preparado para que se lo soliciten anualmente y lo haga de manera consistente. Ahora vamos a hablar sobre los cinco filtros principales que se utilizan para el financiamiento comercial. Estos cinco filtros no son otra cosa que cinco ejercicios que se hacen para determinar si esto va a ser una buena transacción para ambas partes, tanto la institución financiera como la persona que lo solicita. El primer filtro es el filtro de liquidación. En otras palabras, ¿qué ocurriría si después que se otorga el préstamo hubiese que liquidar ese negocio o esa propiedad? Y para ese filtro necesitamos utilizar los estados financieros. Ahí es que encontramos el ejercicio de liquidación. Los estados financieros, aquí tenemos un pequeño ejemplo. A propósito, tienen que estar firmados. Y un estado financiero es simplemente un documento que nos indica cuáles son los activos que es lo que tenemos y cuáles son los pasivos que es lo que debemos en nuestro negocio. Ambos, tanto los activos como los pasivos, se dividen en corrientes o a largo plazo. Para efectos de este ejercicio de liquidación, el banco va a buscar que sus activos corrientes sean igual o mayor a sus pasivos corrientes. ¿Y qué se utiliza? En este ejemplo, vemos que este negocio en particular tiene en efectivo o equivalente $10,000. Eso tiene que ser documentado con los estados bancarios. Cuando alguien pone un estado financiero que yo tengo tanto cash, tiene que decirme dónde está el cash y anejar el estado bancario correspondiente que valide ese número. Y esa cantidad se utiliza 100%. En otras palabras, si usted tiene $10,000 en ahorros o en el banco, van a contar como que usted tiene $10,000. El segundo activo que se utiliza es las cuentas a cobrar. Sin embargo, toda persona que ha tenido un negocio sabe que no todo lo que se fía se cobra. Por lo tanto, el banco le va a hacer un ajuste, casi siempre va a ser un 70%. Si usted me muestra con sus estados financieros que tiene $10,000 en cuentas a cobrar, el banco le va a asignar únicamente $7,000 de esos $10,000. Lo mismo con el inventario. Todo el mundo que ha tenido un negocio sabe que el inventario se daña, se lo roban, baja en valor. Por lo tanto, tienen que recordar en todo momento que esto es un ejercicio de liquidación. Si usted tiene una tienda de zapatos y hubo que cerrar la tienda de zapatos, pues tenemos que accesar el efectivo, las cuentas a cobrar y los zapatos que tiene la tienda. Y esos zapatos, yo pudiera venderlos a otra tienda diciéndole, mira, estoy liquidando esta tienda, tú también vendes zapatos, te vendo esto. Pero ninguna tienda lo va a comprar por el mismo precio que ellos pueden comprarlo. Para que ellos lo compren, tiene que ser un descuento. Por eso también se le aplica un 70% aproximadamente, depende del negocio. Si es un negocio de comida, es mucho más. Si es un negocio de bloques, es mucho menos porque los bloques no se dañan mucho. Pues ahí tenemos que ajustaron el banco, el inventario de $10,000 a $7,000. Y hasta aquí llegamos. Esas tres cosas, el efectivo o efectivo equivalente, las cuentas a cobrar y el inventario, es lo que se considera capital de trabajo. Nada más que usted ponga en el estado financiero para efectos de un préstamo comercial, tiene ningún valor. Si usted pone que en joyería tiene $15,000, el banco le va a asignar cero. En colección de arte, 21, el banco le va a poner cero. En autos $32,500, el banco le va a poner cero. La gente se pone bien creativa, ponen muebles, ponen joyería, ponen cuántas cosas hay. Y usted puede poner todo lo que tenga porque eso es suyo y es real, es parte de sus activos. Pero sepa que para efectos de cualificarlo para viabilidad de un préstamo comercial, únicamente van a mirar el efectivo, las cuentas a cobrar y el inventario y absolutamente nada más. En este caso, vemos que este negocio o esta persona que tiene en activos corrientes $106,000 dólares, únicamente se puede utilizar $24,000. Porque se sabe que si esta persona no paga, ningún banco se va a ir a vender la joyería o la colección de arte para entonces saldar esa deuda. Eso no es sencillamente razonable. Y pues entendemos esto. Y por eso se llama el working capital. En este caso, $24,000. Ahora vamos a los pasivos. Los pasivos, aquí nos indica que cuentas a cobrar. Recuerden que los pasivos es lo que debo. Tengo $2,500. Tengo una línea de crédito que he utilizado $3,500 dólares. Y tengo una deuda corriente que la cantidad es $350. Pues es una suma $6,350 dólares. Lo cual, cuando yo divido los activos anteriores, que era $24,000, entre $6,350, me da $3.78. Eso se llama current ratio. Ese debe ser uno de los números principales que todo negocio monitoree de manera regular, mínimo, 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 una vez al mes. Porque es esta relación, ese índice, el que le dice al comerciante o al inversionista si su negocio está prosperando o no. Si voy a tener problemas de aquí a seis meses o no. Nadie puede sorprenderse que un día diga, ah, caramba, no tengo dinero para la nómina. O no tengo dinero para comprar más inventario. Eso no puede ser una sorpresa. Porque este documento le indica a usted, antes de que eso ocurra, que eso va a ocurrir. Por eso es que llamamos esta orientación financiamiento responsable y a su vez exitoso. Pues en este caso, el banco busca que tenga 1, 1.2, es un promedio o más. Como este ejemplo tuvo 3.78, es un buen riesgo. Y recuerde que si la deuda que va a adquirir no es un reemplazo, como por ejemplo, que usted esté alquilando y vaya a comprar esa propiedad, sino que es una deuda adicional, hay que añadir la porción corriente de la nueva deuda en este caso. Sencillo. Aquí les comparto un correo electrónico que yo recibí hace como tres meses de un cliente real. Cuando se les solicitaron los estados financieros, me envió por Gmail, buenos días. No tenemos estados financieros. Nunca los hemos necesitado. Ya ahí tenemos un problema. Estamos hablando que es un comerciante que no entiende la importancia del estado financiero y para la cantidad que estaba solicitando. Y son costosos. Quiero decirles que si hay algo que es costoso, es no operar un negocio con el estado financiero en la mano. Y esto pues ocurre. Yo cogí esta parte, le di un print screen. Obviamente no mencionaremos quién es el cliente. Pero ese es el correo electrónico que nos envió a nosotros. El financiamiento no se pudo hacer. Conducir sin guía es un gran peligro. Los estados financieros son el guía de los negocios. Ahí tiene que tiene el current ratio, tiene el working capital, a mano derecha inventario, cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Imagínese que su negocio es el dashboard de un vehículo o es un vehículo. Y en el dashboard usted tiene que estar monitoreando el current ratio, el working capital y esas otras tres cosas. Así es como se debe manejar un negocio. Si no tuviéramos un guía, sería sumamente difícil manejar el negocio. Y así es que aparentaríamos ser. En Las Vegas, el riesgo y el volumen de negocio y de efectivo que se da en los casinos es tan grande que se practica, que se hace un estado financiero y se actualiza cada hora. En otras palabras, en Las Vegas, los casinos producen 24 estados financieros diarios. Si hay una mesa que me está dejando pérdida, yo no puedo darme el lujo de tener esa mesa abierta dos horas. Por lo tanto, hay una persona o varias dedicadas única y exclusivamente a analizar los estados financieros y una vez por hora se revisan y se hacen ajustes. Entonces, así de importante son los estados financieros y hay personas que tienen negocios y únicamente los hacen cuando se los solicitan y sin entender la importancia de ellos. Y ese tema lo vamos a estar tocando aquí. Esto es lo que queremos. Tener un tipo de negocio más organizado, que tengamos unas hojas de cotejo y que sepamos que nuestro negocio es el negocio. No es lo que el negocio hace. Por ejemplo, si alguien tiene una panadería y es panadero, lo más importante no es que haga el pan más rico del mundo. El pan tiene que ser bueno, pero la operación del negocio para que sea exitosa a largo plazo es lo más importante. Yo a veces pienso que así como tenemos licencia o nos requieren una licencia para conducir, una licencia para portar armas, una licencia de bienes raíces, una licencia para ser doctor, licencia para ser abogado. Yo pienso que debería existir una licencia para operar un negocio y si esto existiese, el éxito económico de la gente, de las familias, de las comunidades, de los municipios y del país sería mucho mayor. Decía Mickey Mantle de los Yankees que es increíble cuánto no conoces sobre un juego que has jugado toda tu vida. Interesante, ¿verdad? Él dijo esto no al principio. Él dijo esto cuando estaba muy mayor. Y yo creo que nos ocurre también como comerciantes e inversionistas. Hemos estado, hay personas toda la vida en los negocios sin en realidad conocer qué es un negocio y cómo yo puedo enriquecer a mi familia, enriquecer a mi comunidad, enriquecer al municipio y enriquecer al país a través de ese negocio. Pero tengo que conocer el negocio, no únicamente la parte técnica. Si yo soy un excelente mecánico, pues qué bueno que tengo un negocio de mecánica, pero tengo que también conocer sobre negocios, no solamente conocer sobre mecánica. Y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo, porque conocemos que tenemos en nuestras manos el poder de transformar y en realidad echar hacia adelante la economía, el municipio, el país, la familia, mi vecindario, con el conocimiento correcto. El próximo filtro que se utiliza es el filtro de repago. Fíjense que primero es qué ocurre si el negocio no va bien, hay que liquidarlo. El segundo es, ok, puedes pagar. Y eso se hace con la planilla. Y se solicitan copias de las dos más recientes planillas ponchadas por Hacienda. El otro día me llama una persona para una orientación sobre un financiamiento comercial en el banco y me dice, pues yo estoy considerando cómo voy a solicitar. Si voy a solicitar con planillas o si voy a solicitar con estados financieros. Todavía no sé. Y yo le dije, pues déjame resolverte ese problema, porque tú no tienes una opción. Es con planilla y es con estado financiero. Y no solo eso. En el estado financiero tienes un income statement y ese income statement tiene que ser lo que tienes en tu planilla corporativa de income statement. O sea, que no hay opción de que o una o la otra son las dos. ¿Y qué es lo que se mira en la planilla? Yo le digo a toda la gente, usted no tiene que ir al banco para verificar si va a tener un financiamiento exitoso. Por lo menos no después de esta noche. Después de esta noche usted va a tener las herramientas para hacerlo desde la tranquilidad y privacidad de su hogar. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que un negocio o una persona que está comprando una propiedad de inversión, por ejemplo, en su planilla del 2019 tuvo un ingreso neto sujeto a contribución de 20 mil dólares. Y en la planilla del 2020 tuvo un ingreso neto de 30 mil dólares. ¿Qué se hace? Se saca el promedio de esos dos. 20 mil más 30 mil son 50 mil. Dividido entre dos es 25 mil. Pues entonces, ese promedio de la ganancia neta por planilla de los últimos dos años significa que es el dinero disponible que usted tiene para asumir una deuda adicional. Y el banco va a hacer un cálculo donde se ajusta el riesgo y eso se llama un debt coverage ratio o una relación de cubierta de deuda. Que el banco quiere saber que por cada dólar que usted tenga que pagar al banco de un financiamiento adicional a lo que tiene en el momento, su negocio, su propiedad produce un dólar con 25 centavos. Es razonable, ¿verdad? No sería muy prudente para nadie que si yo tengo solamente me sobran 20 mil dólares al año limpio, solo me sobra eso que yo me meta en una deuda que va a pagar exactamente 20 mil. Porque todos sabemos que el carro se va a romper, algo le va a ocurrir a la casa, la estufa se daña, el negocio le ocurre algo, viene una pandemia, se me va un empleado y tengo que pagarle a alguien más o necesito contratar a un empleado adicional. O sea, cosas ocurren. Por lo tanto, ningún banco le va a hacer un préstamo a alguien que tenga que pagar exactamente la cantidad que su planilla indica que recibió y se hace un ajuste, lo que es un ajuste al riesgo. Eso se llama DC. En este caso, en Puerto Rico, por el momento, el promedio es 1.25. Puede ser menos, puede ser más. Hay unos bancos que tienen unos riesgos muy bajos y usan más, como 1.4, por ejemplo, por cada dólar que usted va a pagar en deuda, que su negocio produzca un dólar con 40 centavos. Pero el promedio es 1.25. Entonces, si yo cojo 25 mil y lo divido entre 1.25, eso me da 20 mil dólares. Lo que significa que este negocio solo puede asumir una deuda que no sobrepase los 20 mil dólares anuales. Pero ¿qué pasa? Los préstamos se pagan mensuales, no anuales. Pues yo divido los 20 mil entre 12 y eso me deja saber que esta planilla en particular tiene una capacidad de repago de 1.666 dólares mensuales. Ahora, lo único que tengo que hacer es identificar a qué cantidad de financiamiento corresponde ese pago. Pero ese es el pago y eso es una matemática y eso era así hace 5 mil años y eso será en 2 millones de años porque es una matemática. Eso no va a cambiar. Veamos entonces un ejemplo de la vida real. Una persona llega y nos indica que su negocio produjo en el 2019 785 mil 429 dólares. Esas fueron las ventas. Y tiene un total de deducciones de 783 mil 259. Como verán, en la línea 3 tuvo una ganancia neta sujeta a contribución de 2 mil 170 dólares. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Y enfatizamos en esto porque esta parte es sumamente importante. Un ingreso neto de 2 mil 170, cuando le aplico el DCR de 1.25, me dice que el servicio de deuda máximo que este negocio en particular puede aguantar es 1 mil 736 por planilla. Claro, la gente dice, no, yo puedo pagar mucho más porque por debajo de la mesa yo me defiendo con el gobierno. Ah, bueno, eso es otro tema, pero no podemos utilizar eso. Para el banco únicamente podemos utilizar lo que está en planilla. Y ahorita vamos a hablar del tema de las planillas. Así que el pago mensual máximo es 1 mil, digo anual, 1 mil 736 dividido entre 12 meses. Entonces, el pago mensual máximo es 144 dólares con 67 centavos. Esta cantidad de financiamiento únicamente aguanta un préstamo de 17 mil 296 dólares. En otras palabras, la planilla que produce este individuo que viene a solicitar un préstamo, únicamente aguanta un préstamo máximo de 17 mil 296. Ahora, ¿cuánto él vino solicitando? 500 mil dólares. Él dice que con el negocio que él tiene fácilmente puede pagar un préstamo de 500 mil dólares. Es más, él dice que tiene el dinero, lo puede comprar cash. Lo que pasa es que no quiere utilizar su efectivo y quiere hacer un financiamiento. Pues él busca 500 mil dólares, pero su planilla indica que solo puede añadir una deuda adicional de 17 mil 296. Pues ya sabemos que este cliente desapareció porque está demasiado lejos de lo que es la realidad. Y él piensa que está haciendo una buena cosa. Vamos a hablar sobre ese tema pronto. Como dije al principio, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 832. Muchas personas son pobres por planilla y son ricos por estados financieros. Eso es un disparate que empobrece a los comerciantes. Vamos ahora al filtro número 3, el colateral. Y eso se mide con la tasación. Este es el más sencillo. Tenemos una propiedad. Aquí tenemos un edificio que tiene 10 pisos. Si cuentan esos bloquecitos, hay 10. Por lo general, los préstamos comerciales, la mayoría salen a un 70% long to value. Eso significa que de lo que pase, el banco le va a prestar 70% de ese dinero. Sin embargo, hay que entender que el long to value, o sea, lo que el banco está dispuesto a prestarle a un comerciante de la cantidad que pase, no es el precio de venta. Esto no es residencial, tasación o precio de venta, el que sea menor. No, esto es únicamente tasación porque es comercial. Pero tenemos que tener en consideración el debt coverage ratio porque hay un problemita aquí. Y es que una persona que vaya y diga, ah, pues si mi propiedad tasa 100 mil y el banco tiene un long to value de 75, este banco en particular no tiene 70, tiene 75, significa que me prestarían 750 mil dólares. Y la respuesta es sí, claro que sí. Y el banco con mucho gusto te presta eso, siempre y cuando los ingresos del negocio o de la propiedad puedan pagar esa cantidad. Pero hay negocios que solamente, aunque su valor es un millón, el negocio o sea la propiedad, los ingresos solo pueden sostener un préstamo de 500 mil. Por lo tanto, es importante que la persona que se va a involucrar en la adquisición o solicitar un préstamo comercial, entienda que el repago, el cálculo de repago tiene prioridad sobre todo lo demás. El cálculo de repago representa la realidad de tu negocio. Por lo tanto, la importancia de una buena planilla, porque el repago se calcula de los números que están en la planilla, independientemente de cuánto sea el long to value. Y hay personas que en esto nos confunden. El cuarto filtro que se utiliza es el crédito. Esta es la más sencilla de todas. El banco quiere ver que tiene por lo menos 680 de puntuación crediticia. Ahora, así como les digo eso, si tiene 680 o más, ya no hay problema y seguimos para adelante con el próximo filtro. Si no tuviese 680, hay que ver qué ocurrió. ¿Por qué razón no lo tuvo? Si hubo una quiebra, si hubo un divorcio, si hubo una enfermedad, si hubo un accidente, si hubo un desempleo, si hubo una situación que ocurre en la vida. Y miren, compañeros, amigos, comerciantes, inversionistas, colegas. Por eso se llama vida. Porque es frágil y estas cosas ocurren a la gente real. Y la gente que está en los bancos son gente real. Y entienden que eso puede ocurrir. Y si logramos explicarlo, hacer un memorial explicativo y documentarlo, eso no tiene tantísima importancia. Ahora, eso es muy diferente a que se note que el comportamiento durante mucho tiempo ha sido de altas y bajas. Yo recuerdo un caso que nos llegó, que el crédito era más alto de 680, pero el crédito era altas y bajas. Y cuando yo le pregunto al prospecto, persona que quería solicitar el financiamiento, él me dijo que él quería hacerle daño a su exesposa. Y él, cuando le daba la gana, no pagaba las deudas que eran de ella, pero que él también estaba en ese préstamo antes de haberse separado. Y entonces, para darle una pullita, para hacerle daño, hacía eso. Pues mira, él también se hacía daño. Y no pudo conseguir el financiamiento, aunque su puntuación era superior a la de 680, pero era inestable. Si yo veo que alguien tiene 500, por ejemplo, y a propósito, hemos cerrado casos con menos de 500. Eso es casi no tener crédito. Y se nota que siempre estuvo bien y de momento hubo un problema de eso de vida. Y eso se corrigió, pero no ha llegado al punto donde estaba antes, porque toma tiempo corregir el crédito, lo hacemos. Pero tiene que ser que haya como una V y continúe. No puede ser como una montaña rusa. Eso lo entendemos bien. Y el último filtro que busca el banco es el filtro del capital. Ya ahí pasó el sedazo del embudo completo. Y el capital se mide con los estados bancarios. En otras palabras, se le solicitan al cliente los estados bancarios y lo que queremos ver es que la cantidad de dinero que va a necesitar al cierre, el pronto gastos legales, gastos de cierre y demás, la tenga disponible. Vamos a suponer que se determina que para hacer un cierre en particular, el cliente tiene que tener 15 mil dólares, llevarlos al cierre para completar una compra-venta. Pues sus tres estados bancarios más recientes tienen que mostrar que en el balance final de los tres tenía más o menos eso. Tenía 16, tenía 14, tenía 15 y medio, tenía 14 y medio. No puede tener 5. 5 está muy lejos de 15. Si tuviese 5, se le dice, mira, te va a hacer falta 15. Tus estados bancarios muestran que consistentemente en tu ending balance tienes 5 mil. Esos otros 10 mil, ¿de dónde salen? Ah, es que yo tengo un certificado de depósito en tal sitio. Perfecto. Entonces, documentame esa cuenta y esa la sumamos junto al estado bancario y ahora sí. Pero es bien importante que esta información se documente al momento de solicitar para asegurarse de que no se pierde tiempo y el cliente sí puede tener los fondos disponibles. Recientemente se ha añadido un sexto filtro que alguna gente lo usa de manera consistente, otros todavía no, pero se lo adelanto porque se va a convertir en un filtro sumamente importante. Y es el review, el rating que le dan a usted en internet a su negocio. Y hay personas que dicen, no, pero es que mi negocio no está en internet, yo no tengo página web, yo no tengo página de Facebook, yo no tengo nada. Mire, usted no tiene que tener nada de eso para que todavía la gente esté hablando de su negocio. Usted tiene un restaurante y no tiene página web, no está en Facebook, no está en Instagram, no está en ningún sitio. Si la gente comenta sobre su restaurante, cuando se hace una investigación a través de Google, va a salir, no, ese restaurante no se puede ir, es pésimo, el servicio es lento, la comida es cara, yo no regreso, el wait for mal criado. Eso es suficiente como para que un préstamo se deniegue. Así que es bien importante que tengamos cuidado. Y es tan difícil, este es bien difícil, porque no siempre es confiable. Puede ser que un negocio de la competencia esté hablando mal de usted a propósito, solo para que él o ellos, o él o ellas, sobresalgan. Pero cuando la gente hace una investigación de internet, si usted se ha dado a la tarea de cultivar y crecer su reputación en internet, se sabe la diferencia de la gente que quiere hacer daño del resto. Así que lo primero que tiene que hacer es intentar conseguir una exposición en internet que usted pueda controlar. Muy, muy importante. También existe la opción de leasing. Hay comercios que dicen, caramba, yo necesitaría, digamos, unos 50 mil dólares, pero no quiero hacer un préstamo. Sin embargo, tiene equipos que están saldos y que tal vez tienen un valor de 50 mil dólares o más, lo que necesita. Y a través del leasing de equipos en los negocios, se hace un financiamiento, escuchen bien, de un 100%. Si el equipo tasa los 50 mil dólares, asumiendo que es un equipo usado, se le dan 50 mil dólares. Si la persona necesita comprar un equipo nuevo, se asume que ese precio del equipo nuevo es su valor de mercado y se le da 100% del dinero que cueste ese leasing. También se hace lo que se llama sale leaseback. Eso significa, vamos a suponer que hay un doctor o un dentista y tiene cinco sillas de dentista. Y de momento necesita un dinerito para arreglar su oficina, pero no quiere tomar un préstamo. Pero esas sillas que tiene, que ya las saldó hace tiempo, puede ponerle un sale leaseback. En otras palabras, él se las vende al banco y el banco se las alquila a ellos. Primero que todo, eso tiene unos beneficios contributivos y de contabilidad extraordinarios. Segundo, no tiene que meterse en un préstamo hardcore, sino que está utilizando su propio equipo activos que ya tiene para crecer su negocio. Si es un restaurante y tiene 80 mil dólares en hornos, en mesas, en neveras, pues de eso puede sacarle dinero para utilizarlo. O sea que es importante que los comerciantes utilicen sus activos al máximo y le saquen la mayor cantidad de dinero. Para comenzar un financiamiento, se le va a solicitar una viabilidad. Una hoja como esta se le va a enviar. Y una solicitud. Hay una solicitud para financiamiento. Hay una solicitud para leasing. Ahora, vamos a ver negocios que o están añadiendo otra partida o son negocios nuevos. Si es un negocio que está añadiendo una partida, le van a solicitar proyecciones. Y en este caso, vamos a suponer que este negocio, en el historial, tuvo una ganancia neta en el 17 de 11%, en el 18 de 9, en el 19 de 12. Y hoy, asumiendo que fue el 20, ya estamos en el 21, pero asumiendo que fue el 20, yo hago una proyección que en el 21 me va a ganar 14, en el 22, 17 y en el 23, 21. Esto es uno de los errores más grandes que cometen muchos comerciantes cuando someten proyecciones. Yo los invito a que cuando le soliciten proyecciones, sus proyecciones vayan a la par con lo que ha sido su historial. Porque lo que ocurre es que el historial es la verdad y las proyecciones son las fantasías y están muy alejadas. Primero que vemos que el historial sube y baja. Y las proyecciones solamente suben. Pero no solamente suben, suben de manera significativa, lo cual no es real. Y eso, pues, es uno de los retos más grandes. Cualquier persona que haya tenido un negocio y haya hecho proyecciones, sabe que muy pocas veces se alcanzan. A veces se sobrepasan, pero nunca de manera consistente. También se le va a pedir si es una propiedad que se haga un estudio de título, un plan de mensura, verificar si es zona inundable y verificar el CRIM. Sorprendentemente, nueve de cada diez personas que solicitan financiamiento comercial o refinanciamiento deben dinero en el CRIM. Entonces, cuando lo debes, tienes cargos, penalidades. Además, no te puedes beneficiar del descuento. Así que los invitamos a que atiendan ese asunto. También en el 2009 se creó una ley especial, la ley 7, que creó Fortunio. Y eso eran cuatro periodos de seis meses, 2009, 2010 y 2011, donde había una contribución especial. Esa contribución se conoce como la ley 7. Y entonces, hay que verificar que usted tenga su saldo. Aquí, no nueve de diez, noventa y nueve de cien no la han pagado. Yo no sé qué recaudaron en aquel entonces, pero me imagino que no fue mucho, porque por la experiencia que nosotros vemos, ahora es que están pagando eso. ¿Quién sabe si toma diez años más en lo que pagan eso? Pero usted, verifíquese eso y quítelo del camino y vaya limpiando su negocio. Cuando va a solicitar un financiamiento, tiene que entender que gran parte de un financiamiento comercial es la venta que hay que hacer para obtener el mismo. Tome las fotos más bonitas. Por lo general, yo le recomiendo a la gente una de frente a la propiedad, una de lado que se vea cuán profunda es, y otra más de esquina, que quede la propiedad en la esquina y se vea la carretera o avenida donde está ubicada esta propiedad. Solo tres fotos. Luego vamos a tener muchas más cuando se pase, pero por lo menos para comenzar el proceso de la venta. Recuerde que hay que ir a hacer, literalmente, hay que ir a hacer una presentación de venta para su caso, tanto de usted como su negocio y la propiedad. Tres ventas que nosotros tenemos que hacer a los inversionistas del mercado secundario. Y entender que muchos negocios trabajan por nichos. Hay gente que dice, fui a tal sitio y no me dieron un préstamo y yo soy cliente de ese banco por 30 años. Sí, pero es que tu negocio probablemente no es el nicho de ese banco. Por eso nosotros manejamos eso de una manera especial. Y entender también que con lo que comenzamos esta presentación, la salida de muchos bancos comerciales ha empeorado la situación de financiamiento comercial porque existe algo que se llama Customer Cap o el tope de un cliente. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que usted está con Banco A y en Banco A le hacen un análisis y determinan que usted como cliente se le puede prestar hasta un millón de dólares y en ese Banco A usted tiene préstamos de 800 mil. Ahora usted va a Banco B y Banco B hace su análisis y en Banco B, como tienen un criterio diferente, determinan que usted como cliente en su negocio se le puede prestar hasta 800 mil dólares y usted tiene un préstamo con ellos de 400 mil. Está bien en el Banco A y está bien en el Banco B. Pero ahora Banco A compró a Banco B y cuando hacen el análisis usted debe 1.2 millones de dólares, los 800 de un lado más los 400 del otro y ahora está en el mismo banco y usted se pasó por 200 mil dólares asumiendo que fue el Banco A el que compró. Si fue el Banco B que compró al A, entonces se pasó por 400 mil, peor aún. Así que usted sabe que hasta que no baje al nivel o menor de donde está lo que ese banco en particular establece que es su tope y cada banco tiene sus reglas. Entonces ya se le trancaron todas las puertas. Tiene que conocer eso porque hay personas que no entienden por qué es que no he conseguido financiamiento y no se han dado cuenta que yo tenía cuentas en diferentes, valga la redundancia de la palabra cuentas, yo tenía cuentas en diferentes bancos y ahora estos son el mismo y ahora pues ya alcancé ese tope. Cuidado con eso. Bien importante. Ahora, vamos a compartir unas métricas y por favor los que estén viendo esta presentación háganle un pre-screen a esta pantalla. Estas son métricas importantes en propiedades de ingresos, más bien para inversionistas. Queremos saber cuáles son los ingresos por pie cuadrado, gasto por pie cuadrado, CRI por pie cuadrado, seguro por pie cuadrado, porcentaje de gastos, mejoramiento del ingreso neto operacional, rendimiento en la equidad, rendimiento en la inversión y el rendimiento de la deuda. Si yo soy un inversionista y yo invierto en propiedades multifamiliares, en centros comerciales, en oficinas médicas, en oficinas profesionales, en propiedades industriales y yo invierto en eso para alquilarlas. Estas son las métricas que yo debo conocer de mi negocio, entre otras, pero por lo menos estas. Si yo tengo un negocio, tengo una panadería, tengo un restaurante, tengo una distribución, yo quiero saber cuál es el current ratio de ese negocio, cuál es el quick ratio, cash ratio, receive awards turnover, inventory turnover, debt ratio, debt to equity ratio, return on asset and gross profit margin. Yo les recomiendo que si usted no conoce alguna de estas o ninguna, tómele un pre-screen y váyase una por una y búsquelo en Google y luego identifique cómo yo aplico esto a mi negocio. Esta noche yo estoy compartiéndole cuáles son las métricas importantes que va a hacer que usted tenga un éxito extraordinario en el negocio. Le toca a usted y entonces hacer el trabajo. Y aquí, esta transparencia probablemente es la más importante de toda esta presentación. Lo que nos dice es un resumen de lo que hemos hablado. El filtro número uno, ¿cuál es el ejercicio? Liquidación. ¿Cuál es el documento que se usa? Estados financieros. ¿Cuál es el análisis? Current ratio. ¿Cuál es la métrica? 1.2 o más. El filtro dos, repago. ¿Cuál es el documento que se usa? Planilla. ¿Cuál es el análisis? DCR. ¿Cuál es la métrica? 1.25. Y así por el estilo. Con esto nada más, si usted se sienta con su contador, puede poner su negocio a volar porque es súper espectacular. Y que sepa, como pongo aquí el equinita, que hay excepciones. Nosotros trabajamos de manera diferente a la mayoría de los bancos. Muchos bancos tienen su criterio principal y son estas 10 cosas. O cumples con eso o no hay préstamo. Nosotros decimos, ok, tú tuviste una quiebra, yo te voy a llevar a un sitio donde la quiebra no es tan importante. Ah, tienes multifamiliares. Pues yo sé dónde son las multifamiliares. Ah, tú tienes un negocio en particular, un nicho. Yo sé a quién le gusta eso. Necesitas un préstamo con balón, sin balón, que sea nuevo, que sea viejo, un desear. Todas esas cosas, nosotros acomodamos el cliente en la institución financiera. No se coge la institución financiera para que entonces atornillara al cliente. Lo hacemos al revés y ese es el secreto de nuestro éxito. Así que ya terminamos con lo que presentamos al principio, todo el proceso comercial. Como se fijan, hablamos de la orientación, viabilidad, los documentos, la identificación del inversionista y el nicho, cierre los acuerdos. Y ahora quiero dejarlos en los próximos dos minutos, y ya con esto terminamos, con un bono de métricas operacionales. La mayoría de los negocios del mundo tienen una ganancia neta sujeta a tributación de entre un 5 a un 15%. Si es menor de 5, se considera que el negocio es un negocio que está en coma. Si es entre 5 y 10, se considera que el negocio está enfermo. Para que el negocio sea saludable, tiene que estar entre 10 y 15, pero tampoco puede pasar de 15%, porque si pasa de 15% no es sostenible y requiere más empleados, más activos y demás. Así que con esta hojita, usted va a llenar los dos espacios amarillos. Tómalo un print screen o una foto y entender que la ganancia bruta de todo negocio debe, el mínimo debe ser el doble del costo de nómina. Por ejemplo, si su ganancia bruta en el negocio es 100 mil dólares, usted no se puede dar el lujo de pagar más de 50 mil en salarios, incluyendo el suyo. Entonces, ya comienzo a ajustar y arreglar mi negocio. Su negocio, usted tiene que apuntar a que tenga un 10% de ganancia neta sujeta a tributación. Y esta tablita lo va a ayudar a ir llevando su negocio al punto. Y podemos hacer otro seminario en otro momento y entremos en más detalles. Pero por lo menos estos dos puntos, que su nómina nunca puede superar el 50% de la ganancia bruta y que su negocio nunca debe tener menos de 10% de ganancia neta. Estos dos puntos son suficientes para yo trabajar en mi negocio varios meses para ir corrigiendo eso. Contribuciones. Aquí le tengo una tablita asumiendo que alguien está pagando una contribución de 36%. Un negocio que esté en coma que tenga 4% de ganancia neta sujeta a contribución pagaría un 1.44% en contribuciones. Uno que esté enfermo al 8% pagaría 2.88% y uno que esté saludable al 14% pagaría 5.04%. Recientemente le pregunté a un grupo de personas si un negocio tiene ventas e ingresos de 100 mil dólares al año y su tasa contributiva es 36%, ¿cuánto paguen contribuciones? Y casi todo el mundo dijo 36 mil dólares. Fíjense que la pregunta fue tiene ventas e ingresos anuales de 100 mil, ¿cuánto paguen contribuciones si la tasa contributiva es 36? Casi todo el mundo dijo 36 mil. Ese mismo pensamiento lo tienen los comerciantes. Tiene que saber que la tasa contributiva aplica a la ganancia neta sujeta a tributación. Y en este caso, en este negocio, eso fue 1.44, aquí 2.88 y aquí 5.04. Veamos un negocio que tiene una ganancia neta sujeta a contribución de 10%. Si ese negocio vendió un millón de dólares, tiene una ganancia neta de 100 mil en contribuciones, esta tabla la acabamos de hacerlo hoy fresquecita, incluyendo la contribución normal e incluyendo la contribución adicional, paga 22 mil 250 en contribuciones. Eso representa un 2.23% de los ingresos del negocio. Claro, representa un porcentaje mayor de la ganancia neta. Entonces, la gente confunde la tasa contributiva en donde es que aplica. Dicen, yo no voy a trabajar para darle casi la mitad de mis ingresos al gobierno o hacienda. No, es que 2% no es la mitad de tu ingreso. Básicamente, las contribuciones son un costo de hacer negocio. Véalo así. Y entonces, muchos comerciantes, por no pagar contribuciones, no logran alcanzar riqueza en sus vidas, prefieren pagar un dólar para economizarse 36 centavos. Vamos a suponer que la tasa mayor que usted pagaría en su negocio es 36 centavos y su contador le dice, no, verifica a través que puedes deducir. Lo que pasa es que para deducir tengo que gastar el dólar completo. Entonces, todos ustedes que quieran hacer eso, me llaman. Porque si se quieren economizar los 36 centavos, yo estoy dispuesto a coger todos los dólares que me den y yo le doy de vuelta la diferencia. Verán que es ridículo, ¿verdad? Es muchas veces lo que hacemos también. Así que, en serio, tú prefieres pagar un dólar para no pagar 36 centavos. Su deducción contributiva, si su deducción contributiva no le produce 50% de retorno en la inversión, usted está perdiendo capital. O sea, que si usted va a hacer deducciones en su negocio, eso es perfecto. Pero ese dinero en donde está invirtiendo para deducir tiene que producirle mínimo. Y estos son reglas y estándares de negocios a nivel mundial. Un 50% en inversión. Por ejemplo, si yo deduzco 10 mil dólares este año, no es porque voy a pagar menos contribuciones, es porque me voy a ganar 5 mil en esos 10 mil el año que viene y 5 mil el otro y 5 mil el otro. Si no es así, no tiene sentido hacer ninguna deducción. Pagar contribuciones crea riqueza. Evadir contribuciones crea pobreza. Y hay cosas que a mí me dan mucho miedo y termino con estas. Me da un miedo terrible. Se lo voy a compartir. Cuando yo le pregunto a alguien cuánto es su ganancia neta por planilla y me contestan, yo no sé le tengo que preguntar al contador. Eso me da miedo. Cuando le pregunto cuánto es su current ratio, yo no sé. Le tengo que preguntar al contador. Cuando le pregunto cuánto es su relación, el ratio, de eficiencia de nómina en su negocio, yo no sé. Le tengo que preguntar al contador cuánto es el capital operacional que debe tener su negocio guardado y cuánto tiene en este momento. Yo no sé. Le tengo que preguntar al contador. nosotros esta noche hemos hablado sobre el financiamiento responsable y cómo hacerlo de esta manera que hemos hablado. Y miren, yo estoy claro, a lo mejor suena un poco técnico para algunas personas, pero esto es únicamente para despertar, abrir la curiosidad. El que tenga más dudas, preguntas, me puede llamar luego, puede contactarnos a través de la oficina de Samia, ahí en Caguas, porque lo que queremos es que sea exitoso. Y nuevamente, 100% de las personas pueden conseguir financiamiento comercial, pero tenemos que prepararnos porque tal vez no sea hoy, tal vez sea mañana, el mes que viene, en seis meses. Y ahora, con esto terminamos. Quisiera abrirlo a preguntas. Hay una hoja que se le va a estar enviando por Cogero Electrónico que se titula Prepárate para un exitoso financiamiento comercial. Nos va a ayudar mucho y es básicamente un resumen de lo que hemos hecho aquí. Así que con esto terminamos y le regreso el control a Samia. Muchas gracias, Rubén. Ha sido una presentación que ha tenido muchísima información aquí. Le tomé muchas fotos a la presentación porque tenía mucha información, como bien dijiste, desde los ratios, la información que deben saber los comerciantes que deben saberla de topo de su cabeza, ¿no? Cuando alguien le hace las preguntas. Así que ha sido una presentación fantástica con información bien importante para que puedan identificar como tú y yo dialogamos anteriormente, sobre todo en esta pandemia que nos dimos cuenta de que muchos comerciantes y empresarios no tenían esa información a mano para poder solicitar a los paquetes de estímulos, las distintas ayudas a préstamos de emergencia, a préstamos comerciales. Así que esta información ha sido maravillosa y de verdad que... Porque yo sé que tú tienes un trabajo bien fuerte, empiezas bien temprado en la mañana, ya son las 8, todavía estás trabajando y ese compromiso, no de hoy, sabes que nos conocemos de muchísimos años, ese compromiso para con nuestros comerciantes, nuestros inversionistas, cómo podemos mejorar el municipio, el pueblo, la comunidad, eso es real y existen herramientas y entonces lo que necesitamos es que las personas que tienen el anhelo, el deseo de superarse, lo escuchen, lo pongan en práctica y estamos aquí para ayudarlos. Yo siempre les digo que queremos comerciantes pensantes, conocedores, sofisticados, que quieran crecer, que quieran abundar, que quieran prosperar, que quieran evolucionar y que quieran dejar un buen legado y que quieran hacer las cosas de la manera correcta independientemente de lo que sea que hayan hecho hasta el momento, pueden mejorarlo o pueden transformarlo y esa es la finalidad de este tipo de eventos. Así que, gracias por eso, Samia. Sí, déjame decirte que tenemos todavía, tenemos conectadas más de 85 personas y sobre todo a esta hora, como tú bien dijiste, se han mantenido atentas a esta presentación que ha sido muy buena dándole información. Ahora mismo, pues los comentarios que tengo que decirte, no tengo preguntas, sino felicitaciones a ti sobre un excelente seminario, excelente presentación y la información que brindaste. Pero déjame decir, me acaban de poner una ahora mismo que dice, te preguntan, a su opinión, ¿cuáles son los tres problemas principales de los comerciantes que están alquilados y quieren comprar una propiedad para su negocio y al momento de evaluarlos no cualifican? Bueno, el primer problema que yo veo es que la gente no sabe cómo es que se cualifican y entonces ya yo les expliqué que es por planilla y por estado financiero. Si yo busco mis planillas recientes y le aplico el Dead Coverage Ratio de 1.25, o sea, búscate la más reciente, la ganancia neta, divíde de, sujeto a tributación, divíde de eso entre 1.25 y eso te deja saber cuánto es lo máximo que tú cualificas al año para pagar. Lo divides entre 12 y te da el pago mensual. Ahora podemos identificar cuánto es la cantidad del préstamo y le preguntas al dueño cuánto vale esta propiedad y así tú sabes, ah, espérate, estoy 20.000 alejado de lo que es el precio, cerca o no, pero básicamente de los que están alquilados que van a comprar, tenemos un negocio extraordinario y tienes una gran ventaja. O sea, la desventaja o no desventaja, pero los retos es que no conocen cómo es que cualifico y hoy le explicamos cómo cualifico y eso fue por encimita y yo le entiendo, si usted tiene una duda y me quiere llamar directamente, estoy en confianza, pero cuando usted está alquilando es la perfecta porque entonces el costo del alquiler que usted tiene en planilla se lo sacamos y se lo sumamos al ingreso neto porque usted está reemplazando esa deuda, no está adquiriendo una adicional. O sea, es un beneficio extraordinario, lo que vas a pagar en renta una vez compres ya no va a estar en renta, pero lo tienen en planilla porque lo deduce, ¿correcto? Si yo pago mil dólares mensuales en renta, yo deduzco 12 mil de renta al año, pues esos 12 mil se suman a lo que es su ganancia neta para cualificarlo para el préstamo de hipoteca porque en ese caso en particular la renta se reemplaza con la propiedad. Es diferente cuando usted va a comprar una adicional, tiene solamente lo que está en planilla, pero cuando está alquilando tiene un beneficio adicional. Espero que haya contestado su pregunta. Yo creo que ese tema se puede discutir a fondo en un taller en específico. Deja saber que tenemos montado ese temita de cómo moverse de alquiler a comprar una propiedad. Tenemos un taller solo para eso y lo podemos atender en cualquier momento porque sé que es importante y ahora es el momento porque hay tanta disponibilidad de fondos. O sea, los fondos están escasos para el que no esté preparado. Déjeme aclarar eso. Pero el que sabe organizarse, los fondos están para ellos. Eso es lo que queremos. Que los pocos tengan en las manos del que sí esté organizado. Pues yo creo que debe montar un taller porque siempre tenemos mucho sobre esas preguntas de comerciantes que dicen, mira, estoy pagando renta, quiero comprar propiedad. Déjame, tengo aquí que me preguntan, ¿existe alguna ayuda para pequeños negocios que estén comenzando? Una ayuda que la persona abunde, si es una ayuda para comprar propiedad o para, ¿verdad? Bueno, si el negocio tiene menos de dos años operando, no va a poder conseguir un financiamiento convencional. Sin embargo, existe el programa de SBA 504 para negocios nuevos. Es sumamente agresivo, es sumamente beneficioso. Ahora mismo, los intereses ahí están hoy, cerca de un 3.5 o un 4% en la partida de SBA, porque es un préstamo compartido con los bancos, pero sí, para negocios que están comenzando o que tienen menos de dos, o sea, si usted lo va a comenzar mañana o tiene menos de dos años, existe eso. Pero no solamente eso, más importante que el dinero, que sí lo podemos conseguir, es, existe una fuente de información y unos recursos extraordinarios a través de SBA, esto lo conoce Sammy a través de SBA, que es tenemos que utilizarlo porque están para nosotros. Yo pienso que se desperdician, yo pienso que la gente no los maximiza y están ahí para algo, así que sí existen y es posible. Y le quiero recordar ya que mencionaste que nosotros en Caguas contratamos los servicios del Puerto Rico SBTDC que también lo pueden encontrar en las oficinas nuestras que ubican frente a la plaza. Te hacen una pregunta y me parece que fue de la explicación que diste de la pregunta sobre las recomendaciones dice de ese monto neto los gastos mensuales y compromisos como tarjetas de crédito y otros préstamos no se reducen. No, porque en el monto neto de la planilla contributiva eso tiene que estar ya deducido, por eso es neto. O sea, mis gastos, recuerda que estamos hablando de un negocio, no de una persona. O sea, si yo tengo una panadería y yo me asigno un salario de 30 mil dólares entonces el negocio paga todos sus gastos incluyendo mi salario de 30 mil dólares paga todas las tarjetas de crédito los préstamos y todo lo que tengas al carro se deduce digo al negocio carro, edificio y entonces de ahí tú quedas en qué yo tengo que, cuál es la cantidad neta en la cual voy a pagar contribuciones pues ya esa cantidad neta contempló que los demás gastos están deducidos. Ok, tengo aquí a alguien Rubén que nos está preguntando ¿cómo puede reemplazar? ¿tiene un financiamiento privado con el dueño que me hace otra con el mismo dueño de la propiedad pero paga un interés alto? ¿cómo puede cambiarlo a un financiamiento comercial? ¿ponerlo en contacto contigo? Sí, sí, claro. No, pero eso es bien común. Nosotros yo creo que la mitad de los préstamos que hacemos son de personas que tienen eso mismo un préstamo privado con el dueño y como son privados suelen tener unos intereses brutales. Nosotros hemos hecho casos que los intereses son hasta un 15% con el dueño y no solo eso los dueños no quieren tenerlo durante mucho tiempo quieren ya en corto tiempo uno, dos lo más que haya visto es cuatro años aguantarlo. Tenemos que hacer el tratamiento regular. La ventaja es casi siempre como los préstamos privados tienen un interés alto pero ya usted lo ha estado pagando tiene el historial de que ha pagado vamos a poner un ejemplo 1500 dólares mensuales por un año o dos años cuando viene al banco como hace un préstamo regular vamos a suponer que ese préstamo ahora va a pagar 1100 pues es un no brainer si pudiste pagar 1500 obviamente puedes pagar 1100 porque el pago baja entonces por lo general y digo por lo general porque a veces uno no conoce toda la historia pero si el negocio puede pagar los 1500 que préstamos privados son más caros debe poder pagar ahora hay que verificar lo otro que el crédito esté en su sitio y si hubo un problema que se pueda documentar no que sea un mal hábito de la persona y eso lo sabe el comerciante y que los activos y los pasivos me den el porciento de liquidación pero no quiero hablar mucho porque no quiero extender esto pero quiero mencionar algo que es bien importante la mayoría de los estados financieros que nos llegan los pasivos corrientes y a largo plazo están juntos entonces no tenemos manera de saber cuáles de esos me toca pagar en los próximos 12 meses que son los corrientes cuando nosotros corregimos eso la mayoría de la gente estuvieron de banco en banco de cooperativa en cooperativa y nadie les hizo esa observación que el problema es que los tenían juntos y pues aparenta ser que mi deuda es muy superior a lo que en realidad es mi responsabilidad corriente corriente recuerden que significa únicamente desde el día de hoy a los próximos 12 meses y cuando hacemos esa corrección ya hay cualificaste por estado financiero y el estado financiero representa el 80% de la cualificación comercial más que la planilla la planilla es 10% y todo lo demás es 10% o sea estado financiero representa 80% de la cualificación la planilla 10% y todas las cosas demás que existan cuanto revoluay junto es un último 10% o sea que el estado financiero es sumamente importante por lo tanto debe ser el documento que mejor observemos y puede ser otro tallecito Samia cómo preparar un estado financiero que esté correcto y cómo yo saber si mi estado financiero me está ayudando o no y nuevamente si podemos conducir guiar nuestro negocio con el estado financiero debajo del hombro vamos a ser sumamente exitosos y no tiene que ser una cosa complicada son solamente 4 o 5 números que usted tiene que aprender porque lo demás no importa muchísimo pero eso es que si importan los va a conocer si gusta podemos hacer eso en cualquier momento estamos a su orden me parece excelente que podamos dar esos talleres mientras más podemos beneficiarlos a ellos será bien importante tenemos aquí alguien me me hace una pregunta sobre donaciones para los gastos de cierre o pronto si eso afecta a que alguien le haga una donación un familiar un padre un hermano no hay ningún problema pero tiene que ser donación donación significa regalo o sea no es para repagarlo porque hay veces que la gente dice oye y el dueño puede hacer una donación de 10 mil dólares al cierre pero eso lo que está pensando es que él le va a pagar luego al dueño esos 10 mil entonces ya no es una donación ya es un financiamiento secundario o terciario si hay si hay SBA es terciario y sabe que tampoco es problema si como quiera con ese repago cualifica pero entender bien que donación representa te los estoy regalando y nunca más me los tienes que pagar ahora mismo estamos haciendo un casito donde el papá le está regalando a su hija parte del pronto que le hace falta para poder comprar una propiedad donde ellos alquilan y quieren comprar eso no es ningún problema pero el papá tiene que estar claro que ese dinero no puede recobrarlo si él quisiese que se le pague de vuelta o sea que no es una donación que es un préstamo adicional entonces tenemos que establecer un documento formal cuánto es el término cuál es el porcentaje e incluirlo en el cálculo y si el repago todavía es positivo aún pagando eso eso no es ningún problema va en segunda o va en tercera pero tampoco es un problema al banco no le importa porque es que el banco cobra lo suyo delante tiene que primero cobrar el banco y si el papá o sea si hay alguien que no cobra es el papá por eso es que es importante entender que si es en realidad una donación o es en realidad un financiamiento creativo que sí se puede pero tiene que contemplándolo e incorporándolo dar el repago aquí tengo el pues están pidiendo dónde pueden ir a recibir una orientación tu información de contacto si la puedes compartir para todos si la puedes poner también a lo mejor en el chat si la puedes compartir y seguir hablando tú y yo sí porque tengo aquí la puedes ir compartiendo pero tengo una pregunta aquí que hicieron hace un ratito que dice acaba de saldar una propiedad comercial que tasó 900 mil y quieren refiranciar a 10 años para hacer un centro comercial ¿qué le recomendamos? puede se puede déjame que son tremendas preguntas de verdad que los que los felicito pero déjame explicarte el banco no va a querer darte un refinanciamiento cash out cash out significa que si la propiedad está salda y haces un refinanciamiento te van a dar las manos y el cheque va a salir a su nombre el banco no va a querer hacer eso pero como usted quiere hacer un centro comercial o mejorar un centro comercial entonces va a decir de los 900 mil dólares que yo sal de esa propiedad y la tengo completamente paga no le de un centavo a nadie yo voy a refinanciar y 200 mil va para esto y 300 mil para esto y 10 mil van para los planos y tanto va para el contratista y se documenta a qué es que se va adjudicar esos pagos y no hay ningún problema pero que le digan aquí tiene el refinanciamiento y haga con ello lo que usted quiera que está en su derecho porque es su propiedad yo no veo ningún problema con eso lo que pasa es que los bancos no lo están haciendo no están haciendo cash out tienen miedo con eso pero sí si es una si es una planificación que usted tiene con los con con el desglose de a dónde es que va a ir eso lo peor que puede ocurrir es que le digan mientras lo vas haciendo vamos desembolsando con el contratista y usted pero sí ciertamente es posible claro que sí y a propósito préstamos de mayor de 500 mil dólares son más rápidos de sacar que los menores tienen más salida Rubén tengo la persona de las donaciones pregunta si el préstamo comercial cuánto es lo máximo en regalía regalía ¿qué son regalías? no entiendo regalías déjame ponerme que clarifique ¿cuánto es lo máximo que un vendedor le pueda aportar a los gastos de cierre al comprador en una propiedad comercial? no existe pero tiene que ser un regalo no existe un máximo pero tiene que ser un regalo o sea en residencial como son fondos federales hay unos límites yo no los conozco porque no trabajo residencial pero sé que hay unos límites pero fíjese cómo es la cosa si en realidad el comprador le va a aportar los gastos de cierre vamos pone que sean 15 mil y se lo va a aportar no hay ningún problema pero esos 15 mil no van a llegar nunca al bolsillo del comprador o sea que nuevamente hay que si en verdad él lo llama regalía o gastos de cierre aportación no hay ningún problema lo que no puede ocurrir es que el vendedor espere que le repaguen eso si estamos claros en eso hay dos formas de hacerlo rebajar el precio o pagar gastos de cierre pagar gastos de cierre es mejor porque entonces si bajan el precio todavía sigue bajando su loan to value tiene que aportar o sea que pero no hay límite como lo hay en residencial bueno entiendo que esas son las últimas preguntas Rubén estoy aquí que si me gustaría volver a compartir compartir la información de contacto tuyo el correo electrónico déjame déjame pasarte la pantalla que la puedas compartir Rubén Huertas te estoy pasando la pantalla el correo electrónico de rubén.huertas arroba preferred mortgage si llámeme cuando tengo número telefónico y es bien fácil mire que trabajé mire que estuve cinco horas cuando lo saqué inicialmente para que fuera fácil 676-4444 póngalo en su teléfono póngalo en una foto y me llama y yo le voy a enviar por texto entonces la tarjeta con la información completa Samia también si tengo acceso a la información de correo electrónico yo le puedo enviar este y los documentos que hablamos ahorita para que los tengan y ahí van a tener la información de contacto lo que ustedes deseen lo que sea más cómodo para ustedes pero por lo menos el teléfono vamos a tenerlo 676-4444 y recuerden existen alternativas nuestro enfoque es primero educación atender que el cliente entienda bien qué es lo que se está haciendo cuál es la expectativa correcta y ahí más o menos vamos a determinar si hay transacción o no y si no la hay y siempre la hay la pregunta es cuándo la va a haber prepararnos para ese día pero queremos hacer eso y entonces lo hacemos completamente sin compromiso porque esto es parte de nuestra aportación social obviamente queremos hacer negocio para eso es que estamos aquí pero esta orientación con negocio o sin negocio usted la puede utilizar en cualquier sitio y es la misma y queremos que usted salga empoderado para que pueda tener un financiamiento primero responsable y segundo exitoso jamás 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 le permitiríamos a nadie que haga un financiamiento que sabemos que no va a ser bueno para ustedes eso significa que hay muchos financiamientos que no hacemos pero también significa que dormimos como unos bebés tranquilitos sabiendo que estamos haciendo lo mejor para nuestra gente y eso los que nos conocen a nosotros saben que eso no es de boquita saben que eso es de corazón y que por eso estamos aquí agradecida muy agradecida Rubén sobre todo que te hayas quedado todo este tiempo contestando las preguntas te voy a les recuerdo a las personas que esta presentación este video va a estar puesto en Promocaguas TV lo vamos a estar subiendo en la semana le vamos a estar compartiendo la información de contactos a Rubén para que pueda comunicarse con usted y le pueda enviar la información así que recuerden darle like a la página de Facebook de Promocaguas y visitarnos constantemente para los talleres que estamos haciendo Rubén una vez más gracias a nombre de nuestro alcalde William Miranda Torres es una tremenda iniciativa que damos tu orden y yo sé que este 2021 va a ser significativo y de mucha transformación para nuestros negocios y estamos ready y deseosos para aportar nuestro granito de arena así que muchas bendiciones y buenas noches buenas noches a todos gracias gracias